¿En qué cree que falló Colombia al enfrentar a Venezuela? Un partido con nosotros para ellos siempre va a ser un partido diferente. Siempre tuvimos la posición del balón, generamos jugadas de gol, solamente que ellos jugaban mucho al pelotazo y en eso nos complicaron un poco. Bueno, yo creo que le faltó más precisión porque hubo unos pases muy errados. Yo creo que Colombia siempre le ha tenido como un miedo especial a Venezuela por lo que viene pasando hace 20 años. Ellos tienen que soltarse más, jugar a lo que saben. Más ataque, no tanta defensa, porque así estés en otro país jugando, tienes que atacar, no defender. Faltó James para tener más equilibrio y para poner cara a Falcao. Con James ahora ha sido otra cosa. Pues yo pienso que le faltó precisión porque al principio empezaron muy bien, pero siempre las estrategias como que fallan al momento del balón porque pues dejaban pasar buenas oportunidades. Pues de que haya fallado, no creo que haya fallado. Los muchachos jugaron bien porque Venezuela prácticamente son muchachos jóvenes, entonces están era la defensiva. Pues yo pienso que falló en la mitad del campo, estaba muy malo y la defensa también, floja la defensa. Le faltó más un poco de temperamento a los jugadores, tanto en la cuestión de la defensa y pues que es difícil alinear un partido, uno jugó en una lista de jugadores en 8 o 15 días. Y ahora, ¿cómo deben enfrentar a Brasil para obtener los tres puntos? Pienso que tenemos que ser ordenados tácticamente, generar más ocasiones de gol, desbordar más por las bandas, jugar con jugadores rápidos por las bandas. Por ejemplo, Edwin Cardona es un jugador tácticamente muy bueno, pero no es veloz, con ellos tenemos que ser muy veloces. Pues debe tomar una forma de fútbol más agresiva, y más rapidez para poder contrarrestar la defensa de Brasil. Ellos con Brasil siempre se han crecido y siempre han sido lo que son, unos excelentes jugadores, entonces yo pienso que con Brasil van a hacer un buen partido y van a jugar a lo que ellos saben. Pensemos en bien de que ojalá Peckerman piense en esa delantera contundente y un medio campo que ataje fuera de la defensa que va a colocar. No me convence la defensa de los nuevos jugadores. Yo creo que con la misma formación, pero pondría a James y sacaría a Cardona. James Rodríguez nos hizo falta, porque él da los pases casi prácticamente concretos, entonces pienso que con James vamos a tener un buen encuentro futbolístico con Brasil. Pienso que concentrarse mejor, es un buen equipo, tenemos muy buen arquero, entonces mejorar la estrategia para que haya mejor concentración y puedan tocar el balón. Cambiar el esquema, no sé, cambiar los jugadores o la actitud de ellos ayer, porque así era, estuvo muy malo para aquí ayer. Ponerle más temperamento y más ganas, más ganas.